Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Salas Poh, soy representante legal de Radio Creación de Vilcún, en La Señal Online, y en esta oportunidad deseo saludar a todos nuestros amigos de Magazine en Chile por su nuevo aniversario y del festival Busca Talentos 2022. Ellos cumplen una misión muy hermosa de poder sacar un extracto de nuestros amigos que muchas veces requieren una oportunidad. Así que para ellos vaya a nuestro reconocimiento como medio de comunicación, como Radio Online, de quienes laburamos y por supuesto de quienes estamos tras su micrófono y tras las cámaras constantemente. Un abrazo muy grande para The Magazine Chile en su nuevo aniversario y el festival Busca Talentos 2022. Muchas felicidades y que sigan adelante. Sus amigos de Radio Creación de Vilcún. Radio Creación de Vilcún.